Inventario 17BE10100 corresponde a un vehículo Volkswagen Bora modelo 2007 color negro Presenta daño en su costado derecho, daño también en la suspensión delantera derecha, el ring doblado, la llanta rota Su fascia delantera se encuentra descuadrada, presenta varios tallones, cuenta con su parrilla, su emblema, sus faros delanteros No se alcanzan a ver dañados, el cofre presenta varios rayones Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, cuenta con la batería, la caja de fusibles, cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, su aceite se encuentra sucio, su aceite quemado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, los rines tallados, sus llantas desgastadas, un 30% de vida La salpicadera dañada, el parabrisas estrellado, puerta delantera izquierda dañada Ligeramente doblada y descuadrada Pasamos al interior, vestiduras de piel, vestiduras desgastadas y sucias El vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes en la parte delantera Interior trasero, vestiduras sucias y desgastadas, cuenta con sus tapetes Cuenta con la antena en el toldo, pasamos a la parte trasera Su fascia, presenta varios tallones, la calavera izquierda estrellada Su tapa cajuela, cuenta con el emblema Interior de la cajuela, cuenta con su llave de cruz Y su llanta de refacción La llanta se encuentra totalmente desgastada, el rin ligeramente doblado Pasamos a su costado derecho, alcanzamos a ver las calaveras El faldón ligeramente rayado El rin trasero tallado, su llanta desgastada, un 20% de vida Ambas puertas del lado derecho totalmente dañadas Totalmente dobladas y prensadas El estribo dañado, alcanzamos a ver prensado su estribo El cristal de la puerta delantera se encuentra roto Alcanzamos a ver el pilar central, como se encuentra también dañado De la parte interna, espejo derecho se encuentra roto Alcanzamos a ver ambas puertas, su salpicadera dañada La suspensión posiblemente dañada El rin doblado, la llanta se encuentra rota La suspensión posiblemente dañada